Tus obras cuentan de tu amor, tu majestad y autoridad Dueño del cielo y de la tierra eres Abres tu boca y es el mar Y las estrellas en la espera brillan Dándote autoridad Aleluya Santo eres mi Señor A ti te entrego el corazón Aleluya Santo eres mi Señor Tus obras cuentan de tu amor Tus obras cuentan... Gracias.